Vamos a jugar a Zocosis, Zocosis, el juego del zoo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo me estéis viendo, yo soy AGP y antes de ver este vídeo ya saben ustedes lo que tienen que hacer con las otras plataformas. En el día de hoy, en el vídeo de hoy, vamos a estar jugando este jueguecito que ha salido hoy, día 30 de septiembre, y que no sé si tendré que dividirlo en dos vídeos o en cuánto, porque no sé cuánto dura. El de qué trata el juego, básicamente trabajamos en un zoo, pero es que no es un zoo especial. O sea, o sea, es un zoo especial, de verdad, AGP, vete a dormir. Sin más dilaciones, nuevo juego, hermanas. Eh, eh, uh, vale. Antes de empezar, quiero que pongas a un lado tu garabato. Acuerdo de confidencialidad para el cuidador nocturno del zoológico de Pinevalle. Eh, ay, ¿cómo nos llamamos, Conrado? ¡Nos llamamos Conrado! Tomaste la decisión correcta. Solo faltan un par de cosas más y sacarás a tu familia de la pobreza. Realmente lo espero. Nuestros científicos requieren que hagamos esto para ver todo lo que ocurre en los recintos. Pensé que esto era un zoológico, spoiler, no lo es. Espero que hayas entendido la broma. Ah, huele a estafa. Que cojamos nuestro kit, es necesario para interactuar con todos los objetos del trabajo. Vale, vamos a trabajar en un zoológico. ¿Qué puede salir mal? Pero, ¿qué me acaba de hacer Peter Griffin? Pero, pues empieza bien el juego, hermanas. ¿Qué acaba de hacernos Peter Griffin? Por fin, ¿por fin te has despertado? Bien, levántate. Es hora de empezar a trabajar. ¿Qué me has hecho? Trabajar con animales requiere prevención. No querrías llevarte alguna infección a casa, ¿verdad? Pues hombre, dentro de lo que cabe, no. También me he llevado tu móvil. ¿Y cómo subo yo mis fotos a Instagram? Mi esposa está esperando afuera. Vine a apoyarme. El trabajo será tuyo si pasas la noche. ¿Esto qué va a ser? ¿Común de mortuario assistant, versión zoológico encantado? Vale. ¡Espéreme! ¡Peter! ¡Peter! Aquí es bastante... Excepto tiempo. Aquí almacenamos hierbas y vegetales. Mientras que la carne se mueve en porciones para las raciones de los animales. ¡Que tenemos que darle de comer! Estamos escasos de hierbas. Ponte a ello. Puedes encontrar las instrucciones en tu PDA. Carga dos ladrillos de hierbas y uno de ladrillo vegetal en el carro de ladrillos. Ladrillo de hierbas aquí. ¿Cuántos? Dos de hierbas y uno de vegetales. Dos de... Dos, dos, dos. Dos de hierba. ¡Esto es hierba! Incluyo que sí. Dos de hierba y uno de vegetales. De vegetables. ¿Cómo se dice vegetales en inglés? ¡Vecheche poles! Eso de mostrarte nuestro caballo de batalla. Nuestro caballo. Dame esto, hermana. ¿Qué ha sido? Hay algo en el trabajo que lo todavía no estás preparado para saber. Comencemos con lo básico. Y aquí es nuestro K-A-T-I-E. ¡Jejejeje! El... El tren se llama K-T. Como K-T Perry, hermanas. Pues qué bien. Esto se mete solo. Lleva el carro de bloques... Vale. Aquí. Interactúa. Selecciona el recinto de jirafas en el panel de control y enciende el tren. ¿Esto es el panel de control? No. Esto es el panel de... No. Esto es el pa... No. Y el panel de control donde está hermana... Aquí. Ah, aquí. Interactuemos. Jirafas. ¡Jabalí! ¡Jalabí es! ¡Ahí pone Jalabí! ¿Cómo que... ¿Cómo que Jalabíe? No me he equivocado yo. Se ha equivocado el ordenador. O sea... ¡Se ha equivocado el ordenador! ¡El juego! Por una vez no soy yo el disléxico. Jalabín, jalabán, jalabín, bombán. O sea... Vale. Escucha con atención. No lo repetiré dos veces. Tenemos algunos ejemplares bastante raros. Así que ni pensarlo. Que les pase algo. ¿Cómo? Tómalo en serio y todos estaremos a salvo otro día más. Sígueme. Esta es nuestra cocina. Para recolectar las heces para las pruebas. Tienes que alimentar al animal con su comida favorita. ¿Perdona? Corta mezcla y listo. Vale. Necesita a quienes encuentran las respuestas por sí mismos. Deja de hablar. Que deje de hablar. Pero si eres porque no para. ¿Qué me estás contando? Y que deje de hablar. Pero bueno. Vale. Prepara la comida para... Jirafa con G. De verdad. Luego el que soy lerdo soy yo. Luego soy yo. Es que luego soy yo. Jirafa. Cocinar. Cortar. 3,5 kilos. Así. Ahí. Verduras. 3 kilos. Estos son... Pues la mitad. Vale. Aceptar. La comida está lista. Tenemos que ir abajo a activar la palanca. ¿Qué palanca? Esta palanca. O sea, me está explicando un poco lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué palanca ahora, hermana? Ah, esta palanca. Pues eso. La palanca que tenemos que palanquear. Claro. Vale. Me quita la comida. Arrastra el carrito hasta la puerta. Tira de la palanca, Kronk. ¿Qué era eso? Nunca pensé que un zoológico pudiera estar organizado así. ¿Qué era eso? Una cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puedo caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? La patita de atrás. RAN-TAN-TAN. Jeje. Vale. Para abrir la puerta necesitas necesitar tu PDA. Pues démela, métela. Vale. Aquí. Quiero la fuerza de voluntad que tienen esos tirantes. Ay, por favor. Vamos. Vale. Pon la comida. ¡Jirafas! Por favor. ¡Qué mona! ¿Dónde las tengo que dejar, hermana? ¿Te las tengo que dar? No. Por fa... ¡Hola! Esta está malita. ¡Hola, cosita bonita! Por favor. Es súper... ¡Por favor! ¡Se llama Pou! ¡Ay! ¡Hola, Pou y Cleo! ¡Ay, por... ¿Qué me estás contando? ¿Dónde tengo que echarles la comida? ¡Aquí! Vale, aquí es. ¡Por favor! ¡Qué monería! ¡Hola! ¿Qué tengo que hacer? Vale, ya está. ¡Qué monería! Tengo que devolver el cubo. Vale. Técnicamente esto es un juego de miedos, sí. Ahora ponte el MFCC. ¿El qué? Extractor móvil de heces. ¡Ah! Un succionador de excrementos. ¡Qué bien! Ahora hacen caca y me toca hacer... Necesitamos monitorear la salud de los animales. ¡Pues qué bien! En todos los juegos... ¡Pues venga! Ahora tenemos que ir a donde hayan hecho popó. ¿Y dónde han hecho popó? ¡Aquí hay popó, hermanas! Pero que en todos los juegos tenemos que limpiar cacas. ¡Qué asco! ¡Qué asco más grande me está dando! ¡Pero asco que tú dices asco! ¡Asco! ¡O sea! ¡Asco! ¡Hola! ¡Aquí tenéis más popó! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Es súper adorable! ¡Es súper adorable! ¡Mira! Esto es como un cazafantasma, pero versión cazacacas. Aquí hay más. Tendría que haber otra. Aquí, aquí, vale. Son tres. Tiene que haber tres. ¡Good soup, hermanas! ¡Good soup! Muy rico, muy buen olor. 10 de 10 en el trabajo. ¡Yo quiero eso para mis gatos! ¡Bov! Ahora toma el SID para evitar lo innecesario. Es un sistema de imagen térmica. Puede llamarlo simplemente un termógrafo. Para determinar la tempura de nuestros animales. ¡Bov! Vale. Ahora instale y medite la temperatura del terreno. Vale. Ahí va. Vale, escaneando. Cleo y Bo. 38 y 39. Vale, pero me falta una. Me falta la Bo. Me falta esta. Hola, pequeña. ¿Cómo estamos? Esta está muy calenturra, ¿eh? Esta tiene mucho calor. Esta está malita. Pou, ¿qué te pasa, pequeña? Pou, ¿está malita? ¿Por qué Pou está malita? No quiero que esté malita. Una de las girafas no está bien. Necesitamos preparar un dardo con temperalax. Es un medicamento para normalizar la temperatura de los animales. Necesita medicación. ¿Por qué Pou está malita? Vale, aquí es el análisis. Pou está mala. Os prometo que técnicamente es un juego de miedos, sí. No salgo por lo que sorprenderse. Aquí. No, oye, no me deja pasar. Hermana que no me deja pasar. ¿Qué es lo que hace? Lleva el carrito. ¡Ah! ¡Ah! Es que me toca seguir siendo el chacho de turno. O sea... Es que... Técnicamente es un juego de miedo, por lo que tengo entendido. Sé que es un zoo especial, pero no sé mucho más. Me acaban de salir cucarachas en pantalla. O sea... Vale. Eh... Carga el material fecal recolectado en el receptor de biomateriales. No lleves nada al coche. Todo debe estar estéril. No, si... ¿Y tú qué vas a hacer, señor del KFC? ¿Usted qué va a hacer? Así como datos, ¿sabes? ¿A qué le tengo que dar? Vale. Aquí, vale. Este hombre solo da órdenes. Qué asco. Peter... Es Peter el del KFC. Vale. Ahora tengo que guardar esto. No. Peter, ¿qué...? Peter, una cosa te digo. Peter me va a dar un infarto. Así te lo digo. Vale. 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 O sea, esto es el tutorial de lo que tenemos que hacer. Digamos Temparalax. Son dardos. Vale. Está el carrito de gadget. O sea... Toma la pistola. Aquí. ¿Qué me estás contando? Le puedo... Le puedo dar a Peter. Ah, vale, vale. Tenía que darle a la R solo. Tengo que dispararle a la jirafa enferma. No confundas a Bo con Po. ¿Cuál era la mala? ¿Bo o Po? Bo, Po. La mala era... La mala era Po. La mala era Po. Hola, Po. Esta es Po. Esta es Po. Hola, Po. Hermosa, te tengo que ir a hacer pumba. ¿Po, dónde vas? ¿Po? Vale. He curado a todos los animales. Vale. Y ya me puedo ir, ¿no? Vale. ¿Por qué me sigue? Hermana, no me siga. Por favor. Salida. Vale, intuyo... Vale. Esto es el... Esto es el tutorial. Supongo que ahora vendrá lo bueno. Espero. Dejo esto aquí. Vale. ¿Me puedo ir ya? Necesitamos volver al centro. Pues vámonos, hermana. Vale. O sea, es fácil. Es... Vamos a los sitios. A los animales que haya. Les tenemos que... Ram pim pam. Y luego nos podemos ir a casa. Es fácil. Pero técnicamente... ¿Tiene que pasar algo en este zoo? ¿Técnicamente? Vale. Lo que no sé es qué pasará. Pues venga, hermana. Ábreme la puerta. Tú espera y verás. Que tengo que esperar de que... Va a llorar. Y voy a llorar. ¿Que yo no quiero llorar? ¿Esto qué es? Ah, esto es para curarme. Pito complex. Radix complex. Complejo químico. Que bien, hermana. Cada cuidador de zoo... Tiene derecho a un coche de servicio. Este es el mío. Si lo haces bien esta noche... Tendrás uno por la mañana. Tanto se cobra trabajando en un zoo. Lo mismo me interesa. Tanto se cobra en un zoo. Buena suerte, Paul. No la líes. Esa es mi mujer. La pobre le tengo que decir... Que me quedo a trabajar. Y yo cuidando al mono de mi hermano gratis. A ver. Vale. Jirafas, gorilas y pingüinos. Hermanas, ¿qué preferís? ¿Qué elegimos? ¿Jirafas? ¿Vamos a los pingüinos? Voy a responder a mi mujer primero. Vamos a ir a los pingüinos a ver qué tal. Volveré en la mañana y te contaré todo. Pero te vi encerrado. Eso no es normal. Es un protocolo. Hay mucha carne aquí. Quiero que mis chicas finalmente coman comida normal. Volveré enseguida. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... ¿Tengo que...? ¿Qué tengo que hacer, hermana? Poner un bloque de carne para Lily en la caja de comida. Pero tengo que dar comida a mi mujer por fuerza. Vamos a darle comida a nuestra mujer, que se nota que necesitamos el dinero. Y nos vamos a... ¿Cómo sabría esto, hermana? Ah, tengo que mover primero esto de aquí. A ver. En una tribu apache. Jaú, jaú, jaú. Lleno de mucho apache. Jaú, jaú, jaú. Vale. Carne. ¿Le podemos dar carne a nuestra mujer o estaríamos robando? Es lo que tengo dudas. Toma, hija. Pa' ti. Ahí tienes tu carne. Dale un beso de parte de papá a Gina. Vale, ahora sí podemos ir. Vamos a los pingüinos entonces, hermanas. Vale. ¿Los pingüinos qué tipo de comida comen? A ver. Los pingüinos de Madagascar... Eh... Vamos a ir a... A los pingüinos. ¿Dónde miraba yo lo de la comida? La palanca. ¿Qué palanca? Esta palanca. Ah. Vale, vale. Vamos a ir a los pingüinos, hermanas. Sí, 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 sí. Vamos a ir a los pingüinos. Eran dos de pescado, ¿verdad? Vale. Pues vamos a los ping... Hermanas, que vamos a visitar a los pingüinos. Vale, 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 vale. Me interesa este juego. Ahora sí me gusta. Y ahora ponemos aquí rumbo a... Pingüinolandia. Vámonos, hermanas. A visitar a los pingüinos. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. Perdón. Espérense. Primero la comida de los pingüinos. Pingüinos. Pescado. Es necesario dos. Tenemos seis. Vale. Necesario dos kilos. Y tenemos seis. Espérate, ¿cómo era? Ah, no era aquí. Vale, vale, vale. Espérense. Es que soy nuevo en esto. Discúlpenme. Cortar. Pues tres es esto. Dos será esto. Creo que me he pasado un poco con la comida. No pasa nada. Vale. Retirar la comida. Cancelar. Vale. Aquí ya la... Aquí va ya la comida, ¿no? Vale. Espero que sí, porque si no vamos mal. Yo espero que ahí vaya la comida. No, pero eso pues lo hay, hermana. Ahora tiro de esto. Y ahora vamos para allá. Ay, que podemos correr a lavados y a este juego que ya me gusta. Están llamando. Bueno, luego te respondo, hermana. Hermanas. Hermanas, que vamos a ver a los pingüinos. Daisy, Luna, Coco, Tim. ¿Eso que suena es un pingüino? ¡Coco! ¡Hola! Por favor. ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Qué monería! ¡Pero cómo va a ser esto un juego de miedo! ¿Pero cómo va a ser esto un juego de miedo? ¡Hola, pequeños! ¿Qué tal? ¿Y la comida dónde es el...? ¡Ah, aquí, aquí, aquí! ¡Adelante, bombones! ¡A comer! ¡Coman! ¡Coman ustedes! Mientras yo... Nueva nota añadida. Vale. ¡Coman, coman, coman! Voy a por la temperatura. Ah, vale, iba a decir qué está pasando. Vale, esto lo pongo aquí. No, no, no. Esto lo pongo aquí. Ahora tengo que medir la temperatura. Con esto. ¿Esto qué es? Esto. ¿Esto qué es? Pero ¿y la temperatura dónde se mira? Con esto. ¿No? Hermana. El... Con esto era, vale. A ver. Están todos malos. Están todos malos. Hermana, ¿qué te pasa? Vale, esta es la caca que tengo que recoger. Coco, a ti te he analizado, ¿verdad? Sí, a Coco sí. Yo creo que están todos. ¡Luna! Y esta niña, ¿por qué vomita? Tinker, ¿qué te pasa? Oye, Tinker, ¿estás bien? ¿A Tinker qué le pasa? Hola, Tinker. Tinker no tiene buena pinta, ¿eh? Vale, a ver. Tinker, Misty y Daisy. Tinker, Misty y Daisy, hermanas. Tinker, Misty y Daisy. Tinker, Misty y Daisy. Ahora tengo que recoger las cacas, qué bien. Esto me gusta más. Una. Dos. Están vomita. ¿Por qué vomita? Ay, qué monas. Por favor. Hola. ¿Habéis hecho más cacas o aún no falta? Cierro aquí y voy a por el Temperalax este. Necesito tres Temperalax. Necesito tres. Tres Temperalax. No, tú ponte ahí, hermana. Natillas de chocolate a quien no le va a gustar. Temperalax. Para la temperatura. Vale. Crear. No hay suficientes ingredientes. ¿Qué más? Seguita cacas. Vale. Y ahora cogemos la Piun Piun. Te he enviado un paquete con viales de la sustancia activa. Creo que te resulta no útil. Lo encontraré en la caja de paquetes. Medir la Tem... ¿No he medido la temperatura? Caca, caca, caca. A lo mejor es que no han comido. ¿Y si no han comido? Espérate. ¿Y si no han comido? Sí, se han comido. A ver. ¡Hermanas! Tú estás bien. Gracias. Tú estás mal. ¡Hala! Le he dado, ¿no? Tenía uno y le fallé. Eh... Eh... Para el tratamiento. Lo que tiene es la temperatura. Solo. Crear. A ver, diagnóstica. A ver qué tiene. Esta tiene... Temperatura y... Tiene gast... Que tienen gastroentiritis, hermano. Tienen gastroentiritis. Y para gastroentiritis, ¿qué hay que necesitar? Causada por una infección. Y Temperalax... No es... Eh... Temperalax es para eso. ¿Qué es esto? Migrañas, meningitis, leptopriosis, la gripe, iverctimina, normalización gastrointestinal. ¿Es esto? ¿Será el Enterorcur? ¿O el pito? ¿Será Temperalax? No. ¿Tiene que ser esto? ¿Y cómo consigo yo los ingredientes para esto? ¿Cómo consigo químico yo? No lo sé. Es que necesito cosas. El botiquín de la habitación. Aquí hay cosas. A ver... A lo mejor tenemos aquí cosas. Sí, 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 sí. Vale. ¿Aquí hay algo? Pues aquí no hay una hermana. ¿Qué es esto? Hola. Para ti, Nicola. Eh... No me interesa. Ya podría tener por aquí este hombre algo que me ayudase contra lo que me... Mira. Pito complex. ¿Recolectamos el vomito también? No creo, ¿no? Vamos a comprobarlo, hermanas. Tardamos poco en comprobarlo. Estoy un poquito... Rayado, no. Lo guisante, ¿vale? Porque técnicamente... Este hombre me ha dado cosas. ¿Y dónde están esas cosas? Porque yo no las veo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la principal. Vamos a intentar las jirafas. Y si en las jirafas no hay nada, les van a dar por culo al juego y a la madre que lo parió. ¿Os parece bien? A mí me parece perfecto. Vamos a intentar las jirafas. Que con las jirafas sabemos cómo funciona. Con las jirafas sí sabemos cómo funciona. Y si no, el juego se cerrará misteriosamente, hermanas. Vale, a ver. Bajo primero. Tengo que darle a esto. Pobres pingüinos. Hemos visto pingüinos. Nos han gustado. Nos hemos divertido. Así que a la cama todos. Y el pescado lo dejo por ahí. Ah, no, espérate que lo tengo que traer para acá. Eh, no, Kai. Aún no. Mágicamente el juego se va a buguear, hermanas. Vale. Yo no quiero pescado. ¿Ahí yo para qué quiero pescado, hermana? Péscame esta. La jirafa necesita hierba y vegetales. Hierba y vegetales. Apaña entonces. Eh... Vamos a ir con las jirafas. Hemos visto pingüinos. Hemos sido felices. O sea que... Voy a coger los botes de este armario. A ver qué... No sé qué son. Pero me los voy a llevar. Al... Mira. O sea. Ahora tengo los componentes. Ahora sí. Antes no. ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos con los pingüinos? ¿O nos quedamos aquí, hermanas? O sea. ¿Vamos con los pingüinos? ¿O con las jirafas? ¿Qué prefieren? Vamos con los pingüinos y los curamos. Venga. Voy a crear el entero cúcur este. Eh... ¿Vale? Dos. Tres. Cuatro. Vale. Los dejo ahí preparados. ¿Vale? Dentro. Ah, vale. Esto ya está. Vamos con los pingüinos otra vez. A ver qué les pasa a los pobres. A ver si se curan o se mueren los pobres. No, Lady Poison. Cuando ya estábamos con los pingüinos, el hombre ha dicho, te he dejado unas cosas allí, pero me lo ha dicho cuando ya estoy dentro con los pingüinos. Cosa que no tendría que ser así. No tendría que ser así. Ábreme. Daisy, Daisy. Esta es Misty. ¡Misty! Joder, espérate, hay que recargue primero, hermana. No, no quiero Temperalax. No, quiero... Que he recargado con Temperalax. ¡Que no quiero Temperalax! ¡Rocky, perdóname! Es que no quiero eso. A ver... ¡Misty! Vale. ¿Misty? ¿Tinky? Vale. Y me falta Daisy. ¡Pobre Rocky! ¡Bien! 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 Saliendo. Volvemos a las jirafas, hermanas, antes de continuar, ¿vale? ¿Quién llama? ¡Hola! Paul Conoyi. Paul Conoyi. Es el jefe. Todo está muy bien. Pronto tendremos una entrega de carne y te vamos a moler algo de carne fresca. Te llamo más tarde. No, yo me ubico a las jirafas. Lo siento mucho, hermano. Regresa al hoop y activa la palanca de suministro. Ah, bueno. Pues qué bien, ¿no? En plan... ¡Qué rico, papi! Justo lo que yo quería. Claro. Hacer go-go al suelo. Tenemos que ir al lobby otra vez, hermanas. Al hoop. Venga al hoop. Literalmente sí soy. Activa la palanca de suministro. Los suministros dónde están. Esto. Palanca de suministro. ¿Será aquí dentro? Aquí, aquí. A la vina la van. ¿Perdona? 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 ¡Dame! ¡No, quiero decir! ¡Night Zookeeper, Paul Connolly! ¡No te preocupes, Paul! ¡Eso es yo de nuevo! ¿Necesitas alguna explicación? ¡Hombre! ¡Oh, definitivamente doy! Pensaba que era carne de co... ¡No sé, lamb en el frío! ¡In there! ¡And there's a long neck pig! ¿Ves, Paul? Docenas de parásitos se extienden desde la madre cada día. Se infiltran en estos animales y se convierten en... ¿Cómo decirlo? ¡Monstruos! ¡Monstruos! ¡Necesitan carne! ¿Qué es la madre? La madre está bien encerrada, no se sabe mucho sobre ella, así que la estudia. Olvídalo, conoces tus tareas, no te preocupes por el resto. ¡Suscríbete! ¡No te preocupes por el resto! ¡F***! ¡Dé un poco de carne a mi esposa! ¿Eres lo que hiciste? ¿Qué? ¡Es verdad! ¡Para! 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 ¡Fotis! ¿Qué haríais? ¿La salvaríais o no? Si nos dan la oportunidad, ¿la salvaríais o la dejaríais? ¡Catia, buenas noches! ¡La dejáis! ¡La dejaríais! ¡Alimentar al animal infectado! ¿Cuál es el animal infectado? ¡Tengo que darle! ¡Tengo que darle por fuerza! ¿Quién llama ahora? ¿Tienes problemas? ¡Ah, no! ¡Ahora me está contando otra vez esto! ¡Ah! ¡Me han infectado! ¡Sí, Lucipus, sí! ¡Hermana, lo siento muchísimo! ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿La salvamos o comida? ¿La salvamos o comida? ¿Comida o te comen la cuca? Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. Lo siento. Lo siento. No, no, hombre, no. No, no, hombre, no. No, hombre, no. ¿Y cuál es el animal infectado? Tenemos que llevar a un animal infectado. ¿Cuál es el animal infectado? No lo sé. A ver. Receta para el espíritu infectado en la cocina fábrica. Alimentalos. En la cocina fábrica, ¿cuál es? Bueno, luego allí. Alimentar al animal infectado. Revisa el recinto. Alimentar a los animales. Vamos con las jirafas a ver si hay algo. Pero aquí están curadas todas. Aquí todas están curadas. Voy a otro. Voy a ir a otro. Voy a otro recinto. Sin problema, sin problema. ¿Canguro o gorila? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Canguro o gorila? Al gualabí este que pone aquí. Y yo pensaba que esto iba a ser distinto. Estamos en lo... Aquí. Vamos a hacer de esto. Vamos a hacer comida. Dos kilos de hierba y un kilo de verduras. No, no. Esto le dimos a que no. Vale. Ya estaría. Perfecto. El pingüino no es porque el pingüino ya lo hemos curado. Al pingüino lo estuvimos curando antes. Vale. Digo yo que quizás hay de todo. Tiene que haber de todo. Penny, Sally, Amy, Wally. Hola. Hola, cosita. Oye, por favor, qué monería. Por favor. Qué mono. No, no es un mono. Es un canguro. El juego es de miedo. En un principio, sí. Vayan a comer. Oye, ¿por qué va solo una? ¿Por qué ha ido solo una? Espérate. Ya verás que empieza lo bueno. Verás que empieza lo bueno, hermana. Verás. Ah. Ah. Vale. Wally, ¿qué te pasa? Wally. Oye. Madre mía, los Wally, ¿eh? Creo que no le ha gustado la comida. ¿Tú crees? ¿Le ha puesto bien la comida? Que sí. Creo que lo que le falta es el Temperalax, ¿eh? No me vomites, hijo. Ala, 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 ala. ¿Y por aquí qué hay? Wally, ¿qué te pasa? Y Penny también está mala. ¿Y tú también? Pero, pero vamos a ver, hermana. ¿Que se me han puesto malos todos o qué? Pero es que llevo una hora de juego y yo no he visto chicha. Yo quiero ver chicha. En plan, chicha de juego. Me he estado más pena que miedo. Pues vaya. Tienen solo el Temperalamax este. Temperalax este. Uno. Dos. Tres. Voy a coger tres por si acaso. ¿No te sirvió con Doña Triturada? A ver, sí, pero no. Vale. Voy a llevarme también esto. Que es lo de la Pimpiam. Vale, voy para allá. A ver. A ti. Estos están salvos. Este. Ah, no. Tengo que recargar. Contemperalax. Usted estaba mala, ¿verdad? Sí. Wally. No, sí, espérate. Wally. Le he dado, ¿no? Pero. ¿Cómo no le va a servir? ¿Cómo no le va a servir? Le he dado. Este también está mal. Amy, ¿tú también estás mala? ¿Tengo que darle lo de la gastroenteritis? No creo. ¿Son estos? A ver. Penny y Wally. Es que no puedo. No. No me deja sacarle sangre. Ustedes están entendiendo algo. Porque yo menos. La verdad. Yo acabo de llegar y no entiendo nada. Yo llevo una hora jugando y menos. Vamos a ir a los pingüinos y los que os den por saco y acabamos ya. Hay varía gente quejándose del juego. Pues yo soy uno de ellos, Arteos. Yo soy uno. Vamos a ir a los pingüinos para que veáis que en los pingüinos no hay nada y me dejéis en paz. Ahí me está gustando. No sé, a mí también, pero es que... Vamos a ver los pingüinos, hermana. A ver. Pingüinitos por aquí. Pingüinitos por allá. Flash, 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 flash. Si los pingüinos están curados. GP, tienes la eficacia de curarlos antes de que salgan malas y te digo. O sea. Voy a ir a los gorilas entonces, hermanas. Me estáis diciendo que vaya a los gorilas. Vamos a ver. Que no puedo ir a otro recinto. Que no, hermana. Pues primero me voy al hub y luego a los gorilas. Vamos a los gorilas entonces. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Flash, 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 flash. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Y como los gor... Antes tenía toda la... El recinto actual. Pero ¿y qué tengo que hacer aquí? ¿Que no puedo ir a los gorilas antes de qué? ¿Qué? Pero... Que guarro que limpien un poco, hermana. Que tengo que curar primero a los gualas. ¿Qué? Que tengo que terminar a los canguros. Espero, hermanas, que os haya gustado este maravilloso gameplay. Con un saludo, decidme en los comentarios qué os ha parecido. Vete a tomar por...